Muy buenos días, son las 10 con 12 minutos y estamos transmitiendo en vivo en Planeta 2013 aquí en los estudios de la Ciudad de México. Soy Gerardo Zahid y quédense con nosotros hoy vamos a abrir un enlace, una conversación vía Skype hasta la Ciudad de Oaxaca con Quetzali. Ella está pues llevando a cabo desde hace ya varios años diferentes ámbitos relacionados con lo sagrado femenino, con el tema de la carpa roja, también lo que se refiere a la respiración ovárica y la sexualidad sagrada. Son temas importantísimos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de alinearnos a los ciclos de la naturaleza y pues muy adrede de que está ya pues a unas horas el eclipse total de sol que entrará en los Estados Unidos el próximo lunes sobre las 11, 12 del día y que se espera que sea todo un acontecimiento desde luego para los Estados Unidos porque la sombra haciendo la total numbra y la penumbra sobre los Estados Unidos pero va a ser muy visible todavía para Canadá y para México en la mitad del territorio. Todavía en México lo podríamos observar a un 40% como la luna oculta al sol. Y bueno, abrimos los micrófonos, las cámaras y vamos hasta Oaxaca. Quetzali, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno, creo que… Sí, sí, ya. Ok, sí, perfecto. Tuvimos ahí un retraso. Estamos al aire y vamos iniciando nuestro tema en relación a cómo vamos transformando, cómo el trabajo que todas ustedes hacen va transformando la percepción de la mujer sobre sí misma y cómo retomar la importancia que tiene sincronizarse con los ritmos de la naturaleza. Cuéntanos. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buen día para ti y para todo tu auditorio. Es un placer de verdad estar en tu programa una vez más desde la ciudad de Oaxaca. Los saludo y sí, fíjate que mucho de lo que logramos a través del tema del ciclo menstrual de la mujer tiene que ver justo con esto, con alinearnos con los ciclos de la naturaleza. Dejamos de observar todo el poder que tiene nuestra menstruación por todos los tabús que nos fueron imponiendo, por toda esta creencia de que la sangre tiene que ver con algo sucio, tiene que ver con dolor, tiene que ver con esta expresión de la sangre, muchas veces se ha representado o mayormente se representó como un resultado de dolor por las guerras, por ejemplo. Entonces, a veces tiene que ver con la muerte, con separación, la sangre, ¿no? De hecho, cuando te cortas o generalmente la sangre en la vida común de la humanidad surge por esto, por haberse infringido algún tipo de dolor, ¿no? Por una cortadura, por una herida, etc. Sin embargo, la sangre menstrual y la sangre que viene en el momento del parto, que incluso surge algunos días después, es una sangre que no sale por haberse infringido algún dolor y naturalmente sea de ser, porque de pronto me dirán algunas, o pensarán algunas chicas, pero a mí sí me duele cuando están los cólicos menstruales. Pues resulta que en realidad no es natural que haya dolor, que no es natural que haya cólicos, no es natural que la menstruación se padezca. Entonces, cuando retomamos esta sacralidad que tiene de hecho nuestra menstruación, no es su forma en los días de sangrado, sino la menstruación en realidad es todo el ciclo completo desde, sí, estos días de sangrado, pero cómo llegamos a la etapa pre-ovulatoria, cómo se vive la ovulación y la etapa pre-menstrual hasta los días de sangrado menstrual en realidad. Entonces, todo ese ciclo es la menstruación. Y las mujeres vamos cambiando como la luna. La luna, por ejemplo, se mantiene en un arquetipo zodiacal cada dos días, dos días y medio. Entonces, las mujeres en realidad somos diferentes cada dos días o dos días y medio. También el resto de la humanidad y del mundo se ve influenciado por estos cambios que tiene la luna. Solo que las mujeres luego no lo notábamos hasta que empezamos a voltear a ver nuestro ciclo menstrual. Entonces, también podemos elevar nuestra mirada y voltear a ver cómo está conjugándose este vaivén que se da entre la luna astro y el ciclo que estemos viviendo. Por ejemplo, aunque ahorita está la luna menguante y la energía de la Tierra está como más hacia el interior, con esta influencia se da, en mi caso, por ejemplo, ahora estoy en mi luna creciente. Porque pasó ya mi sangrado menstrual. Entonces, en temas como más generales estoy en mi luna creciente, estoy entrando a mi fase, de hecho, cercana ya a la fase de ovulación. Entonces, he de voltear a ver cómo hay un vaivén, un juego entre cómo me siento ahora con respecto a la luna. En otras ocasiones he tenido un ciclo más alineado, igual o muy similar al de la luna. Y así vamos cambiando, la mujer naturalmente así va cambiando. Entonces, volteemos a ver cómo está este vaivén y además cómo está el ciclo solar. Por ejemplo, ahorita estamos en verano todavía. Entonces, hay una manera, hay un movimiento en el que nosotras nos vamos observando. Esto es el empezar a alinearnos con los ciclos naturales. Cuando nosotras vamos observando qué juego estoy teniendo con respecto a los movimientos que está haciendo el sol, con los movimientos que está teniendo la luna, incluso con el movimiento de algunos otros astros. Pero con estos dos, antes de que nos metamos con las más complicaciones, con que tengamos estas dos observaciones, el ciclo solar, que es de cuatro fases, de cuatro fases también en general, la luna que reciente, la luna llena, la luna menguante, la luna nueva, aunque hay más fases o en otras fases. Entonces, si nosotros vamos observando cómo esas influencias están hacia nuestra persona, haciendo o influyendo en cambio, porque a veces me siento más irritable, porque a veces me siento más, a lo mejor sensible, porque a veces me siento más alegre. Entonces, todo esto lo puedo ir tomando a mi favor. Porque en lugar de que yo vaya queriendo sembrar en invierno, imagínense, a lo mejor estamos en pleno invierno, y luego hasta la luna menguante. Y en ese momento yo quiero que mi rosal, cuando lo siembre, empiece a dar unas flores grandes. Y no se va a dar. Es que le estamos pidiendo a la naturaleza que fluya de acuerdo a nuestro prejuicio. Y entonces, así es como muchas veces iniciamos negocios, relaciones, ya sea de pareja o laborales, o queremos hacer proyectos, pero cuando no observamos los ciclos de la luna, y los ciclos del sol, en nuestro propio ciclo, sobre todo en las mujeres, y de hecho entre parejas, habría el varón que tener conciencia también de cómo está el ciclo de su esposa o de su pareja, porque el varón se alinea al ciclo de ella. Y entonces, toda la influencia en el proceso que está viviendo la mujer también está afectando, digamos afectando, porque tiene su influencia, no porque sea negativo, porque está influenciando, mejor como palabra, al varón y a toda la familia en realidad. Entonces, una mujer que se hace consciente de cómo es su ciclo personal y cómo se puede ir alineando hacia los ciclos de la naturaleza, va a poder tener muchos mejores resultados en sus propios proyectos, en su manera de relacionarse consigo misma, y en la manera en la que puede apoyar al resto de su familia. Entonces, si observamos nuestro ciclo y la propia naturaleza, cómo todo tiene un proceso, cómo hay una semilla que se siembra en algún momento y lleva un tiempo de poder crecer, de poder germinarse, vamos a tener otra visión. ¿Ibas a comentar algo? Sí, es en relación a cómo podemos adentrarnos en la importancia de que la mujer recupere un conocimiento práctico, muy objetivo, del maravilloso o de la experiencia de la menstruación. Y nos has comentado que esto lo puede efectuar de una manera también muy simple, reconociendo cómo funciona la naturaleza y cómo funciona su propia naturaleza en su cuerpo. Tú nos has dicho, por ejemplo, que el clima, y esto, pues los que trabajan la siembra en el campo lo saben muy bien, se tienen fases durante el año para poder hacer que la tierra repose, donde el calor no es propicio para la tierra, y este es el invierno. El invierno se rompe con la primavera, y es justamente cuando la tierra se empieza a calentar, hay una incidencia distinta de rayos de sol, y pues ahí los campesinos preparan la tierra. Y entonces, justamente por ahí, entre marzo, abril, se pueden empezar a trabajar las cosechas, y luego vendría el verano para hacer que todo lo que se ha sembrado se desarrolle, y luego en el otoño ya la cosecha para volver otra vez en el invierno a que repose la tierra. Le llamaste primavera, verano, otoño e invierno, pero las tradiciones mesoamericanas que estaban basadas en el conocimiento de sus ciclos, colocaron ahí las grandes festividades de los solsticios, de los equinoccios, dos equinoccios, dos solsticios, las fiestas de la tierra, las fiestas de la lluvia, las fiestas del sol, y que de repente como que nos separamos de ese vínculo. Lo que tú propones, y me parece bien interesante, es como la mujer, a través de la observación, en los procesos que tiene su propio cuerpo, puede volver a retomar la importancia de esta liga, de esta correlación que tiene en su cuerpo con la naturaleza. Y nos dices también que en todo el entorno que representa su presencia, pues todo lo demás se ordena. Y ahí es mi siguiente comentario, para que tú nos regales algunas ideas, es cuáles serían las primeras formas que tú le recomiendas a las mujeres para que comiencen a realizar esto, y sobre todo el asunto, como tú dijiste, de la menstruación tiene un sangrado, y luego ese sangrado tiene como la cultura de la mujer, de, por como fue informada, que no es tan agradable, incluso a veces se puede convertir en, híjole, ya tengo la menstruación y todos los síndromes que tenemos antes y después, incluso por un manejo deficiente. ¿Cómo pueden ir las mujeres empezando a trabajar su feminidad con los ciclos de la naturaleza y los beneficios que tiene, y cómo empezar? Mira, cuando vamos cambiando nuestros conceptos que tenemos acerca de algo, la manera en la que nos dirigimos, nos expresamos hacia algo o alguien, cambia nuestra mirada y por lo tanto cambia nuestra percepción. Entonces, si yo dejo de llamarla, por ejemplo, como el periodo, híjole, es que hay tantas maneras en las que las mujeres lo llaman, la regla, la regla ya suena como bastante intenso, Andrés, el que viene cada mes, y bueno, cada día, de pronto hay, cada forma, de verdad, bastante extraña a veces, cada frase que sacan entre familias, a veces en algunos talleres sale a reducir, y siempre me causa mucha, mucha gracia. Pero bueno, no quiero preguntar en ese tema, ¿cómo, si dejamos de decirle, por ejemplo, la regla del periodo, inclusive la palabra menstruación, a veces puede ser como muy fuerte, dependiendo de cómo resuena para cada mujer, es muy lindo llamarle mi luna, yo hice un clinch diferente que cuando empecé a llamarle mi luna. Además, nosotros, nosotros que lo escuchamos, también se escucha bastante bien, la luna. Y dices, ¡ah, mi luna! Sí. Porque las mujeres, de hecho, si hacemos esa conciencia de que somos una luna, y de verdad, todas las mujeres somos una luna para la Tierra. Sí. La influencia potenciada de todas las mujeres, y cómo cada quien vive sus ciclos, afecta a la Tierra y a todos quienes viven en la Tierra. Entonces, cuando yo me hice consciente, primero empecé por la palabra, ¿no? Ah, mi luna, porque entonces también sé que no necesariamente mi luna o mi ciclo menstrual tiene que ser como el de algún astro, porque a veces hay quienes en este medio dicen, ¡ah, es que si no menstruo en los días de luna nueva, no estoy alineada con la naturaleza, no! Cada mujer tiene un propio ciclo y una manera. Y esto se dio, por cierto, gracias a toda la tecnología que tenemos, gracias a la luz eléctrica, gracias a todo lo que, la manera y el ritmo en el que vivimos hoy en día, es que dejamos de voltear a ver al cielo. Sí. Y dejamos de voltear a ver cómo fluye la naturaleza. Sí. Antes era muy fácil, porque cuando había una gran cantidad de gente que en las poblaciones que se dedicaba al campo, pues toda esta conciencia de cómo sembrar, de cuánto se daba mejor, de cuánto había que dejar reposar la Tierra, porque no se puede estar sembrando todo el tiempo en la Tierra. Hay un periodo en el que hay que dejarla reposar para que se retomen sus nutrientes, y entonces sí volvemos a sembrar, hay un tiempo de cosecha, y era una observación muy natural, muy común. Pero cuando se fue bajando la agricultura, con la luz eléctrica empezamos a, incluso desde antes de la luz eléctrica, cuando se empezaron a tener estos elementos diversos para alumbrarse en la noche, y que ya la iluminación fue, digamos, artificial, aunque fuera por antorcha, ya no era sólo la iluminación del cielo, dejamos de ver muchas estrellas, dejamos de ver cómo se mueve el cielo, por dónde ha entrado la luna, porque la luna no se ve igual en sus cuatro fases, no entra ni a las mismas horas ni por el mismo lado. Sí, siempre se va moviendo, ya tan sólo tener esta conexión es extraordinario. Pero algo que quisiera retomar de lo que estás diciendo, Ketzali, es el asunto de la renovación. La mujer a veces no se da cuenta, no realiza lo que está ocurriendo en su cuerpo, y cada mes se está renovando la posibilidad de contar con todos los recursos para generar y regenerar la vida, y pues esto ya en sí ya es maravilloso, y a veces no es consciente ni de esto. Sí, yo les digo muchas veces a las mujeres, observen siembra, a las mujeres también se nos olvidó sembrar, yo la verdad hasta hace unos meses que empecé de lleno también a hacer siembras físicas, de plantas, de trasplantarlas y todo, y de tratar de seguir este ciclo lunar, me di cuenta cómo hay una margen en la que se renuevan, apenas una orquídea, ya estaba terminando su ciclo, yo no sabía que ese era el ciclo de la orquídea, yo no lo conocía, entonces pensé que se estaba secando, y yo su ranita se canse, y de pronto dije, ah, lo estoy haciendo mal, no la sembré lo suficientemente bien, no la regué lo suficiente, la muevo de lugar, bueno, estaba yo como vuelta loca. Sí, estabas, estabas atestiguando. Ajá, ajá. Y dije, esta planta se quedó viniendo aquí, como luego tenemos esto, las mujeres, le echamos la culpa a lo externo, lo externo tiene la culpa de algo que me pasa. Sí. Y cuando vi, resulta que el retoño estaba surgiendo otra vez, porque esta planta vuelve a surgir de dos, por cierto, estaba abajo, o sea, hay un proceso natural en el que va a ser que, no sé yo decir, pero cómo, si estamos en verano, la verdad está floreciendo, queriendo forzar un poco, ¿no? Y cuando vi, estaba realmente renaciendo, o sea, hubo que, hubo que tener un tiempo en el que se va secando, todas las flores se fueron cayendo, hasta que los tallos se quedaron también prácticamente secos, y pareciera que toda la planta se estaba secando, pero en la parte de hasta abajo, estaba empezando a recoñar dos ramas divinas. Sí. Entonces, cuando observé esto, dije, claro, pues es que así sucede con nosotros, también, pero muchas veces no lo notamos. Exacto. Cuando, cuando tenemos pérdidas, cuando un trabajo ya no nos gusta, estamos teniendo problemas, nos están bloqueando, porque en realidad lo que creamos nos y lo generamos nosotras, pero generalmente tendemos esto, ¿no? Echar la culpa a lo externo. y nos damos cuenta que a veces ya es que no es nuestro lugar, pero queremos insistir en quedarnos ahí, es cuando llega el sufrimiento, en las relaciones laborales, de pareja, de amistad, con nosotras mismas, incluso con alguna manera de relacionarnos con nosotras mismas, muchas veces las cosas ya no están resultando, ya no es cómodo, ya no es bonito, y luego queremos como, tenemos esta cultura de lo fantasioso, bonito, en lo que queremos que lo vean de siempre, como este telenovelero y de Disney, que nos dicen, y tenemos felices para siempre, y para las mujeres queremos que sea así, porque es bonito y es disfrutable el romance, un momento lindo con la familia, un momento de disfrute, pero imagínate que una película que estás disfrutando, vas al cine, y en vez de cuando esta película me está moviendo, me llena, imagínate que, y ya hay películas de tres horas, pero imagínate que la película dura cinco horas, diez horas, que te pases todo un día viendo una película, a lo mejor hay quien lo tolera, una semana viendo la misma película, y mañana y día y noche no creo que una persona lo tolere, a lo mejor habrá alguien muy adicto. Ketzali, lo que nos dices es muy interesante, porque nos devuelve a estos principios que son fundamentales, que por la vida y la cultura urbana, de repente ya se van, la cultura se está desfasando de la naturaleza, y has dicho varias ideas bien interesantes, una de ellas es, ¿cómo es posible que nosotros sostenemos en nuestra mente algo que no es real, creyendo que las relaciones siempre son iguales, que los vínculos que tenemos con las personas y con los procesos en los que tenemos nosotros vínculo van a mantenerse siempre igual? Si tan solo observáramos lo que le ocurrió a esa orquídea, en donde tú le diste el seguimiento muy puntual, y te diste cuenta que parecía como que se muere la planta, pero en realidad no se muere, se está renovando, es justamente lo que la naturaleza hace en el campo, lo que la naturaleza propicia, para que pueda renovarse en una siguiente fase, en un siguiente ciclo, lo mismo le está pasando a la mujer cada mes, y luego como que nos despegamos de eso, y nuestra mente genera como un mundo artificial, en donde quisiéramos mantenerlo sin cambios, y este asunto es muy importante, que bueno que nos lo comentas. Es que, mira, si retomáramos nuestro concepto de la muerte, que de hecho tú has de tener un concepto más claro, que estudias un poco más las tradiciones mexicanas, el problema que tenemos muy grande es a dejar morir, por eso la hecha de resistencia al cambio, porque como quiero alargar el placer, el gusto, y se me olvida que existe el otro lado, se nos olvida que vivimos en un mundo de dualidad, en el que hay día y hay noche, entonces imagínate que la Tierra tuviera todos, que solamente tuviéramos día, que no hubiera luna, que no hubiera noche, que no hubiera oscuridad, podríamos tener la regeneración celular que se genera a través del sueño, por ejemplo, podríamos tener este descanso que el cuerpo mismo está requiriendo cada día, mira, en ese cuerpo tiene esta enseñanza, el cuerpo físico, no podría ser la Tierra siempre primavera, o siempre verano, porque hay el sol, me encantó, me encantó la frase, no podría ser siempre primavera, la voy a usar, te la voy a robar, si no existe, yo la otra vez, veía justamente una de estas imágenes, positivas de Facebook, y no recuerdo cómo era, como que la mujer tenga, no importa lo que suceda en la vida de la mujer, pero por dentro sí, siempre será primavera, y las mujeres compartiéndolo, porque se veía como muy romántico, no recuerdo, y yo como si ahí, no, claro que no, imagínate que la mujer, que naturalmente tiene este poder de renovarse, a través de la menstruación, como tú lo decías, porque se renueven cosas en mi cuerpo, y fíjate que no es que la sangre salga sucia, porque a veces pensamos que la sangre es un desecho, y es mentira, la sangre, justo la que sale de nuestra vulva vagina, es la sangre que está dedicada a generar vida, es toda esta sangre que se conjugó para que el endometrio se fortaleciera, y nutriera una vida biológica, la de un bebé, entonces es como decir que es porquería, o es suciedad, o es desperdicio lo que sale de… Incluso con esta idea, incluso con esta idea de que podría ser sucio, y lo que tú nos, o repugnante, lo que tú propones y compartes en los círculos de mujeres, hace ya varios años, es que las mujeres tengan una transformación, sobre todos los elementos y procesos que ocurren en su cuerpo, que incluso, no se me olvida este comentario que hiciste, la vez anterior que estuvimos charlando, que si el hombre que acompaña a la mujer, estuviera pendiente de su ciclo menstrual, y la mujer lo compartiera en qué fase está, el hombre podría dar acompañamiento y respetar, para no desordenar o incidir de manera desfasada en la mujer, y si el hombre fuera inteligente y sensible, y pudiera saber en qué etapa va su mujer, en qué luna está, pues los dos tendrían mucho que ganar, porque habría etapas donde la ovulación provee de condiciones de mayor ventaja para la sexualidad, para el erotismo, para obtener incluso un hijo por temperatura y por pH, pero también para dar espacio, cuando la mujer está en su transformación, ya no en el ciclo de ovulación, sino en la parte exactamente antes del sangrado, durante el sangrado, y después del sangrado, cuando éste termina, la situación hormonal de la mujer cambia mucho, y obviamente se encuentran más sensibles, más irascibles, tienen mecha corta, y si nosotros conociéramos que está sobre eso, podríamos hacer un pequeño espacio, más distancia, y dejar que la mujer como la plantita, se volviera a regenerar, y esto sería lo que significaría un cambio por completo de las relaciones de pareja, ¿no te parece que sale? Y de tuve a la familia, yo les explico muchas veces esto, a veces parece, pero ¿cómo no? ¿Cómo puedo ir dándole espacio a mi pareja, a mi esposa, o a mi madre, o a mi prima, o a mi hermana? Porque las familias viven de muchas maneras, no solamente en pareja, o solamente con los hijos, la verdad es que es así, a veces viven la abuela, viven los tíos, o a lo mejor no están tan juntos, pero al menos en Guapajaja todavía hay estas familias, que es un terreno grande, y de pronto son tres o cuatro familias, que aunque no están justo en el mismo espacio, es como una pequeña vecindad, y sí tienen mucha convivencia, mucha interacción, y hay influencia de uno y el otro, entonces si emprendiéramos a dejar estos espacios, una semana, fíjate, una semana que la aprendamos a dar, yo a veces digo, bueno, no una semana, aunque sean los días de sangrado, siempre voy regateándole a las mujeres, si no puedes darte una semana, aunque sean los días de sangrado menstrual, que sean tres o cuatro días, con esos días que les demos el espacio a las mujeres, de que descansen, que les ayudemos, que ese día no sea ella la que prepare la comida, ni la que vaya y traiga a los niños, que esté corriendo, si aprendemos a darle esos espacios, tenemos todo el resto del ciclo, pongamos que el mes es de 30 días, les damos tres días a una mujer, y tienes un encanto de mujer descansada, con todas las ganas de realizar sus proyectos, y etcétera, durante 27 días más, que incluso, lo más seguro es que en su fase premenstrual, que es cuando se supone, que la mujer se pone toda irritable, y sensible, y luego por eso se le critica, porque de hecho hay un error común, que se dice, ay, es que seguramente estás en tus días, se piensa que en los días de sangrado, la mujer está así, a veces se da, pero mayormente es en la fase premenstrual, porque es como el otoño para la Tierra, es cuando está soltando sus hojas, cuando una mujer se está dando cuenta, gracias a lo que está experimentando en su vida, es el ciclo de, sí, es un ciclo de un año, pero en 28 días, sí, es vuelta a la luna menguante, pues, es cuando la mujer está menguando, es la fase premenstrual, es como el otoño, como la fase premenstrual, como la luna menguante, esos son los tres, incluso el arquetipo, hay varios arquetipos, que no quiero hablar en ese detalle, para no tomar más tiempo, pero, si la mujer observara esto, y el hombre desde más cercano, se da cuenta, a mí me costó, por ejemplo, en pareja, de pronto, yo empecé a observar mis ciclos, y después ya hasta mi esposo era como de, ya estás en fase menguante, ¿verdad? Yo, sí. Ya se la sabe, ya lo identifica. Yo desaparezco esta semana, le dije, tú mira, si tú quieres, cada mes sucede, entonces, si te quieres desaparecer una semana, no puedo hacer mucho, pero si me das espacio, si me das, si no te toma las cosas personales, que surjan ahorita, porque al principio, me costaba mucho manejarlo, o sea, al principio, mi primer paso fue auto-observarme, y empezar a tomar nota, que voy respondiendo un poquito a lo que me pedías hace rato, entonces, si yo, si yo, me pongo como una camarita, y me voy observando, sin juicio, que es muy importante, no es el, esto está bien, esto está mal, esto es correcto o incorrecto, no me pongo un juicio, solo me observo, o qué sucede conmigo, qué antojos tengo, qué estoy soñando, cómo me estoy manifestando en mis emociones, qué tan cambiantes están mis emociones, si tengo algún malestar físico, qué está sucediendo, y si voy tomando nota, además, diariamente, esto es un diario menstrual, un diario lunar, y lo voy tomando nota, al cabo de tres meses, voy a empezar a ver, que hay situaciones, que se van haciendo similares, hay mujeres que tienen muy claro, por ejemplo, que hay mucho antojo de chocolate, en la fase premenstrual, o que si están muy irritables, o a veces están más, más sensibles, hacia la tristeza, eso es como un ejemplo, porque cada mujer es diferente, si hay patrones, de alguna manera generales, que son los arquetipos, por ejemplo, que maneja Miranda Gray, en su libro, Luna Roja, y hay más información, que se puede encontrar, en internet, pero lo más importante, es que cada mujer, se auto observe, porque a veces, aunque los arquetipos, están restablecidos, y las cuatro fases existen, hay mujeres que se la viven, irritable todo el ciclo, es un hecho, ¿qué está pasando ahí? Una mujer que no está descansando, una mujer que no se está auto observando, que no se está viendo, está tan saturada, tantos años incluso, que lleva sin descansar, sin verse, sin cuidarse, que ya, o sea, ya es una maraña, de emociones, a punto, a veces explotar, para que las mujeres, no vivamos así, necesitamos fluir, como el ciclo de la tierra, en primavera, verano, otoño, invierno, en nuestro ciclo menstrual, cada 28 días, que los 28 días, igual es un mito, hay mujeres que tienen ciclos, de 30, de 32, de 36 días, de 25, por eso, más allá de lo preestablecido, de lo escrito, la importancia, la importancia, es la auto observación, importantísimo, ahora, hay otro, hay otro factor, que se estudia, en las disciplinas, de la psicología terapéutica, que están relacionadas, con la bio, neuro, emoción, resulta, que los fisiólogos, los neurólogos, y los que lo vinculan, están encontrando, perfectamente, una correlación, entre el pH, entre el estado, que guardan, el sistema endócrino, y sus funciones, también con la parte bioquímica, y las emociones, y justamente, lo que se altera, en el ciclo menstrual, es todo esto, y por eso, es que vienen, las variaciones, del comportamiento, el temperamento, se queda estable, porque es una predominancia, de las características, del cuerpo, a nivel fisiológico, de las mujeres, eso ya está de base, hay unas, que son más melancólicas, otras, que son más fuego, más irasibles, que son de mecha corta, pero la menstruación, hace que todo esto, vaya teniendo ciclos, y entonces, esto es lo que, podría aprovecharse, muy bien, para entender, que como todo cambia, incluso, esa melancolía, de repente, se puede volver, en la etapa de ovulación, una oportunidad, para encenderse, o las personas, que son irascibles, cuando su luna, está, ya, en la caída, en el otoño, ellas tendrían, la oportunidad, de hacer, una conexión, con su parte interior, etcétera, entonces, esto nos permite, ir comprendiendo, de mejor forma, cómo hay una correlación, entre la, de los ciclos, de la naturaleza, nuestra forma, del comportamiento emocional, para generar, inteligencia emocional, y lo que todos, quisiéramos, una mujer, que pudiera, desarrollar, de mejor forma, en qué momento, está, y como tú bien, dices, la única forma, de conseguirlo, es la auto, observación, que, vamos a ir a una pequeña pausa, seguimos en Facebook, con nuestro, Facebook Live, para hacer una, identificación del canal, en nuestra transmisión, les comento a nuestros amigos, que, son, recién llegados, a nuestra señal, el Planeta 23, se cumple, ocho años al aire, y, estamos transmitiendo, en vivo, las 24 horas, en radio, y, solamente, de lunes, a sábado, en vivo, en nuestra, programación habitual, de lunes, a viernes, de las 10 de la mañana, a las 6, 7 de la noche, y que, pueden visitar, en la página principal, de Planeta 23, el botoncito, que dice, YouTube, ahí nuestro canal, que tiene ya, más de, dos millones, de clics, históricos, pueden ustedes, volver a ver, los programas, que, ustedes, no les dio tiempo, en vivo, esto les permite, poder regresar, a sus programas, favoritos, los temas, porque siempre, colocamos, nombre del programa, tema, y conductor, para que el buscador, pueda correlacionar, muy bien, por tema, o por programa, o por persona, y también, por fecha, siempre, nuestra, clasificación, de la infografía, está el nombre del programa, nombre del tema, nombre del conductor, incluso, nombre de los invitados, y la fecha, esto nos ha permitido, el que los buscadores, que ustedes usan, el que ustedes quieran, puedan encontrar, muy fácil, sus programas, y, que, nos comentes, que, muy pronto, estarás ya, en Planeta 2013, a partir de la semana, que entra, cuéntanos, de qué se trata, Sí, pues bueno, gratisimas, a tu invitación, estaremos, por ahí, sumándonos, al equipo, de Planeta 2013, con el programa, Femineidad Sagrada, que es bien importante, que, los hombres, y las mujeres, retomemos, el lado femenino, que tenemos, ambos, de manera sagrada, para que, haya un cambio, estructural, global, queremos, y decimos, que queremos, un mundo de amor, pero el amor, es una, cualidad, destacada, desde nuestro lado femenino, al ratito, y, recalco, en hombres y mujeres, y si no sabemos, cómo, llegar a este lado sutil, por todas las creencias, que tenemos, sí, pues, resulta, que, nos encontramos, en desequilibrio, en la vida, entonces, para retomar el equilibrio, a nivel social, a nivel planetario, requerimos, voltear a ver, cómo estamos, en nuestra feminidad, sagrada. Sí, exacto, me parece, muy afortunado, para nosotros, y para nuestra comunidad holística, que tengamos, otro programa, dedicado, a, ciclo, que mejor, que, respeta, no es, no puede estar acá, no sé si ya estamos, en la vida, no puede estar acá, ya estamos, de regreso, en las, dos vías, que tenemos ahora, que es, por Planeta2013.tv, y también, por, Face Life, el Face Life, lo sacamos, por Gerardo Zaid 2013, pero, lo compartimos, en más de, 20 páginas, y grupos, hay grupos, que tienen, hasta 140 mil miembros, imagínense, entonces, si tenemos, una muy buena visibilidad, y por eso, pues la comunidad holística, que nos ve, pues cada vez, está más pendiente, de todo lo que, aquí hacemos, y sobre todo, relacionado, con el tema, y la agenda del canal, que es, enfilados, hacia empujar, todos juntos, una nueva conciencia, planetaria, que desde, hace 8 años, pues nosotros, hemos venido participando, abriendo espacios, compartiendo eventos, también participando, en los foros, impulsando, esta nueva conciencia, que mucho tiene que ver, con el naturalismo, el naturalismo, es la única vía, que nos va a permitir, el no irnos, a agendas, que nos van a contrastar, incluso, que se puede poner, en contra del equilibrio, de la vida, y de las especies, a veces, la agenda, de los empresarios, y de la toma de decisiones, pasan por encima, del equilibrio, de los territorios, cuando, se desarrolla, un hotel, por ejemplo, en la Riviera Maya, ha ocurrido, que destruyen, manglares, ponen, en confrontación, a las comunidades, porque, son, casi, casi, te lo puedo decir, despojadas, de sus tierras, de sus áreas, para sembrar, su negocio, y yo no digo, que esté mal, dar servicios, está muy bien, contar con servicios, para quien, los pueda pagar, pero, este hecho, de tener, una forma, de crear, los negocios, sin ser sensibles, y sin tener, esta, conexión, consciente, con el equilibrio, de la naturaleza, y por supuesto, las comunidades, que están relacionadas, con estas áreas, pues, entonces, se vuelve, un desorden, ese desorden, tarde que temprano, impacta, a nivel global, ¿por qué? porque uno, el deterioro, que hacen los ecosistemas, puede tardar a veces, cientos de años, en recuperarse, y en el caso, algunas especies, se pierden, entonces, Planeta 23, es siempre, desde que se fundó, hace más de ocho años, y un programa, que se mantiene, hace 30, que se llama, precisamente así, como el que tenemos, hoy en vivo, conciencia planetaria, hace, la vez de crear espacios, para que los expertos, las organizaciones, los interlocutores, y todos los que están, luchando, de una manera especializada, pues, puedan compartir, lo que hacen, y de esa manera, más personas, puedan enterarse, Ketzali, me gustaría, que en este momento, nos dijeras, cómo se organizan, tus actividades, a través de talleres, a través de una, atención terapéutica, que me decías, en estos días, que tienes, que vas a reabrir, me parece un consultorio, cómo te localizamos, en internet, das consultas, virtuales, cuéntanos, cómo se organiza, Ketzali, allí en Oaxaca, que por cierto, es una de las ciudades, más bellas, incluso del continente, adelante. Muchas gracias, Gerardo, pues sí, estoy reclamando, consultas, porque ya le he dedicado, bastante tiempo, a mi maternidad, y había cerrado el consultorio, voy a arreglarlo, a nivel físico, pero también a nivel virtual, porque hay varias consultas, varias maneras de acompañamiento, que se pueda hacer digital, justamente, para que la mujer, tenga esta, experiencia personal, porque, aunque se puedan hacer talleres, y cursos, que también lo realizo, y poco a poco, voy publicando, en el, en el, Facebook, que me pueden encontrar, como, Quetzalí Luzquihua, en, en Facebook, y, ahí publico, mis, mis actividades grupales, generalmente, tiendo a hacer, algunas actividades, en los días, más fuertes de luna, que es una llena, y una nueva, y a veces abrimos algunos talleres, a veces también tengo invitadas, viene, por ejemplo, el 7 y 8 de octubre, Verónica Arenas, a hacer su taller, mujer orgásmica, para que nos abramos, al placer, aquí en, en, en Huaca, a nivel físico, y a nivel virtual, pues hago acompañamientos, individuales, con cada mujer, para que conozca, cómo funciona su ciclo, qué actividades, además, le quedan a ella, hacer para vivir, más equilibrada, en su propio ciclo, incluso, cómo poder plantearlo, por la familia, hay muchos temas, alrededor del ciclo, y además, mucho que podemos encontrar, de tosanación, porque dependiendo, ciertas situaciones, que surgen, en nuestro ciclo, podemos ver, que hay heridas portales, esto es, que dependiendo, cómo surja, podemos ver, si fue nuestra niñez, es en nuestra adolescencia, o en el inicio, por ejemplo, de nuestra vida sexual, o en el vínculo con mamá, que se generaron heridas, que nos están, se están manifestando, diciéndonos, que no se han sanado, y entonces, para volver a sanarlas, hay que observar el ciclo, por eso, el ciclo menstrual, es nuestro oráculo, o es la base, de la que partimos, para sanar, muchos eventos, de nuestra vida, que incluso, muchas veces, no recordamos, no sabemos, de dónde surgió, por qué me va así, en la vida, bueno, pues si volvemos, pues si volvemos a ver, el ciclo menstrual, podremos encontrar, esas heridas portales, y hay algunos métodos, también, energéticos, que se pueden trabajar, a distancia. Pues sí, entonces, qué bueno, que te organizas, de esa manera, porque si vas a tener, ya tu programa de radio, que por cierto, puedo decir, que será los martes, de 6 a 7 de la noche, que estén pendientes, la ventaja del sistema, que te brinda, Planeta 2013, es que tendrás tu podcast, hay una sección, búsquenla, en Planeta 2013, a ver si Jevan, nos da una visita, virtual en el sitio, para que los amigos, vean que fácil es, que todos los programas, Jevan está, entrando a la página, aquí está la programación, de tele, si quieres, entramos a donde dice, radio web, esta es la página principal, ahí siempre estamos, emitiendo nuestros programas, en vivo, de hecho ahorita, ahí saliendo, en la señal, del lado derecho, hay un chat, abajito está el YouTube, que les decía, donde pueden ustedes, ver los programas de tele, aquí a la derecha, está la radio, si quieres, entramos a la sección, arriba, donde dice, radio web, gracias, y ustedes van a tener, oportunidad de, escuchar, a Quetzal, y todos los martes, justamente, aquí, si quieres, le vamos a subir, un poquito, para saber, que estamos transmitiendo, ahí hay una barra, le vamos a dar click, subele un poquito, estamos transmitiendo, en 128 bytes, por segundo, en calidad HD, ya, gracias, y más abajo, tenemos, el correo de voz, este correo de voz, un recurso, bien interesante, porque durante la semana, le pueden enviar, correos grabados, de audio, a los conductores, nosotros los colectamos, y se, y lo único, que te pedimos, es que tengas, un micrófono, o un sistema, de, de, de microfonía, conectado, a tu máquina, lo puedes hacer, incluso, desde el celular, una vez, que terminas, tu grabación, nos la envías, le das click, y va a llegar, a nuestras bandejas, más abajo, aquí está, el Facebook, de radio, más abajo, está el chat, dedicado, donde, lleva la producción, Gabriel Jiménez, ahí está poniendo, los chats, de los programas, de esta semana, aquí está la programación, y, justamente, ahí viene, señalado, feminidad sagrada, los martes, a las seis de la tarde, y más abajo, cada uno, de los programas, tienen, pues, su infografía, y también, el concepto, de ellos, ahora sí, vamos al podcast, que es la sección, que está hasta arriba, donde veas, más arriba, aquí al ladito, exactamente, ahí dice podcast, y, cada programa, tiene su cajita, en iVox, que es nuestro proveedor, entonces, vamos a seleccionar, dándole click, a esta, al play, y, automáticamente, va a iniciar, el último programa, y, los productores, lo que hacen, a Ketzali, es, tomar, ahí está, el, el, el promo, gracias, que va, si, si, ya, le, le ponemos, en stop, van a tener, oportunidad, los escuchas, de poderse, llevar la cajita, a su blog, o también, el conductor, y todos, podrán, regresar, a los programas, ¿qué te parece, Ketzali, la plataforma? Pues, padrísima, una gran oportunidad, de poder, estar, con, pues más, hacer llegar, este mensaje, la verdad, es que para mí, es fundamental, que las mujeres, súbele a sol, poder ver esto, los hombres, ahí está, también, y que podamos enseñar, a las nuevas generaciones, eso es, toda esta, esta dinámica, esta nueva visión, planetaria, porque solamente así, podremos, generar un cambio real, palpable, para esa sociedad, en la que vivimos, así que, qué bueno que tengamos, tantas maneras, lo sé, gracias a ti, bueno, tenemos un tema acá, nuestra, programación, de las 11 de la mañana, no es en vivo, yo te pregunto, si te quedas con nosotros, 20 minutos más, o te tienes que ir, sí, claro, me quedo con gusto, muy bien, entonces vamos a ir una pausa, Jevan, en televisión, nos quedamos en el Face, dado que, pues le damos continuidad, a todas estas páginas, con las que, hemos compartido, y agradezco a los amigos, por ejemplo, de, Música Y en ha 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 Y en ha